Esta es la quebrada que trae el material de arrastre del ecoparque La Bandera, como se relaciona con Guadalupe, y en este momento está totalmente seco. La agua caparrosa que caía aquí no la vemos por ningún lado, a lo mejor está subterránea, y aquí se va a hacer todo lo que es el trabajo de intervención con estos contratistas, con la CBC El Puente, y vamos a buscar el sitio. Ahí están los apartamentos de Bolivia. Don Guillermo, el río Doña Oliva y Don Guillermo por este lado, y vamos buscando cuál es el sitio exacto donde se va a hacer el puente que comunica el río Caños de Ralejo con la avenida Guadalupe, y estos condominios de La Suiza y otros apartamentos que hay otros condominios. ¿Este es el punto exacto donde va el puente? Sí, más o menos de aquí. ¿Esa es la calle que usted me dice que la cerrada? Sí, sí. Sí, es esa. Es esa. Es una buena pregunta para pasar qué. Aquí casi nadie va a usar ese puente realmente. Porque acá hay un cabezal, mire. Sí. Sí. ¿No está ahí en el plano ubicado? No, está acá en el plano. No, no, no. No, 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 no. No, no. No está marcada. No está marcada la quebrada que pasamos. No está marcada la quebrada que pasamos. donde uno no le dé sentido hacia un puente aquí, o para qué sería. Estamos en el antiguo costado de la iglesia de San Fernando, que la alcaldía compró para hacer una estación eléctrica en esta zona, y esta empresa de San Fernando es la que hemos contaminado el río en esta parte de acá, precisamente aquí es donde va a ser este puente para comunicar Cañabra a Leo. ¿Cómo se llama este árbol? Yo realmente no sé. Qué hermoso, esto no es el que pareció el cachorro, le sale unas punticas, ¿cierto? Bueno, hay unos arbustivos que se van de ahí, tiene que estar totalmente despejado ahí arriba, para que los pelados puedan caminar, para que la gente pueda entrar. Por donde entramos ahorita, ustedes vieron cómo está horrible ahí, eso hay que organizarlo, etc., para poder darle la oportunidad. Esto hay que iluminarlo, así digan que no, es que si colocamos una lámpara vamos a tener problemas porque las aves, que eso es el... Nosotros estamos diciendo que iluminemos directamente acá donde están nosotras, estamos diciendo que el sendero... ¿Iluminar el sendero? Una iluminación... Pero la pregunta del millón es la siguiente, ¿se ha calculado cuántas personas realmente usan el sendero en el momento? ¿Cierto? ¿Y se ha contrastado cuánta gente viene los domingos aquí a ver los campeonatos? ¿O cuántos niños y jóvenes estudian el multipropósito, que tienen que dar la vueltita por allá? De pronto el multipropósito lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, lo sé, lo sé, pero ¿tienes cuántos, no? O sea, porque igual pasó con el sendero, cuando lo del sendero planteábamos que era un sendero para que la gente viniera a caminar, y muy pocas veces se encuentran gente, ¿por qué? Pues el temor de que lo roben solo, temor de que lo roben, etc., pero entonces uno diría, bueno, si nosotros no íbamos pintando, no íbamos pintando, ya no íbamos pintando, ya por lo menos hay una sendera con unas paredes que queremos llevar las temporales, ya por lo menos, vos venís en la mañana, en ejemplo, sacando el perro, etc., y a poquito, mira, veis, y a poquito ya... ¿En el momento en que se mejore esto, pues claro? Bueno, cuando va esto, se mejore, no aspira a que la misma gente de aquí inicialmente sea la que haga uso de él. No, pero ve, yo siento que con la volvoca, siempre la he hecho. Yo sí, pero siempre más tengo. Un puente dentro del embalse no podría ir. O sea, no podríamos soñarnos con un puente, porque yo también pensaría lo mismo, ¿no? La mitad de una derroquera, pero es técnico. Es que estamos diciendo que hacer una descarga de un puente sobre un embalse que debe estar totalmente libre. O sea, finalmente no debe haber absolutamente nada dentro del embalse. Por eso se hubo que jacar los árboles. Porque la misma cimentación, además con una sirve...